El aguacate es una fruta, es potasio, potasio, como potasio, muy bueno, con arroz blanco, como se da eso, con arroz blanco, El aguacate, saída de vidrio, sjanado, como potasio, con arroz brinquedos, con arroz, com un suciafe en su bipolar, con arroz, y becoming una fruta, es potasio, como potasio, con arroz, y con arroz, es potasio, Es potasio, si con un Yazoo hagan para que verdiera es potatos,